Regresamos con esta maravillosa serie titulada ¿Cómo se hizo? Los que ya me siguen de hace un tiempo ya saben de qué se trata esta serie y si eres nuevo en el canal déjame te explico rápidamente cómo funciona. En esta serie hablamos de cómo es que se hizo algún estreno reciente o alguna película, ya saben todo lo que hay detrás de cámaras. Y qué mejor que regresar con esta película ¿Cómo se hizo? Ip capítulo 2 La película está dirigida por Andy Muschietti, más conocido como Andy, quien es un director, productor de cine y productor televisivo argentino. Saludos Argentina. Andy es conocido por su trabajo en películas de terror como Mama o Mama que se estrenó en 2013 y regresa a este 2019 para una película bastante esperada por muchos. Ip capítulo 2 Cuenta con un guión escrito por Gary Doberman, un director estadounidense reconocido por realizar guiones de las películas de Annabelle y por supuesto Ip e Ip capítulo 2. Un dato curioso sobre esta película es que Stephen King añadió una escena que no estaba escrita en el libro original. Reparto La película cuenta con un reparto que incluye a Jessica Chastain como Beverly, James McAvoy como Bill, Bill Harder interpretando a Richie, Isai Mustafa a Mike, James Ruzzon como Eddie, J. Ryan como Ben, Andy Benak como Stanley y Bill Skargard como Pennywise y por supuesto los niños actores de la película anterior. VESTUARIO Obviamente el vestuario debe estar adaptado a la época en la que ocurren los hechos, pero seamos honestos ¿Cuántos de ustedes se fijaron en la ropa que traían puesta los personajes? Voy a suponer que nadie, porque donde hay mayor interés es en la ropa que lleva Pennywise, no por nada el 2017 estuvo lleno de disfraces del payaso. Es por eso que aquí te hablaremos más a fondo de cómo surgió la idea de este vestuario. La diseñadora a cargo de este vestuario fue Jenny Bryant, quien es una diseñadora de televisión de vestuario estadounidense y es conocida por su trabajo en Deadwood, una serie de HBO y también por la cual recibió un premio Emmy. Además también trabajó para series como Mad Men. El vestuario está inspirado en Bozo, quien estuvo caracterizado en México y en Estados Unidos, pero sobre todo está inspirado en el Bozo de Estados Unidos. La idea de Jenny fue mezclar varios elementos de muchas épocas, entre ellos la época medieval, el renacimiento, la isabelina y la victoriana. Y con todo esto, conseguir un resultado sobrenatural. Obviamente cada una de las prendas pasó por un proceso de desgaste y de envejecimiento. Al final de cuentas Pennywise es un payaso que vive en las alcantarillas y no se ha cambiado la ropa en siglos. Los pantalones y la camisa le quedan cortos y esto es muy importante porque le da al personaje cierta imagen infantil. Rodaje. El rodaje comenzó el 19 de julio del 2018 y tras tan solo 89 días de duro trabajo, finalizaron las grabaciones. Específicamente en noviembre de ese mismo año, el rodaje se llevó a cabo en los Pinewood Studios, pero gran mayoría del rodaje se realizó en Port Hope, Canadá, que es el lugar en donde ocurrirían los hechos, es decir, en Derry. Obviamente los letreros y señalamientos fueron cambiados según fuese necesario. Algunas tomas exteriores fueron del Hotel Carlisle, se los pongo en pantalla porque no los he pronunciado. Los exteriores de la escuela fueron filmados en el centro de retiros Mount Mary en Ancanster, Ontario, que se encuentra obviamente también en Canadá. Un dato curioso para el lugar en donde vivía el payaso es que se construyó una antigua mansión ubicada en Oshawa y luego fue quemada para obtener el resultado que estás viendo en pantalla. Música. Yo soy de los que opinan que una película puede mejorar mucho más si se le añade una buena música de fondo. En este caso el encargado de la banda sonora fue Benjamin Wallfish, quien ya había trabajado en la primera entrega de esta película. Y en algunas otras como Annabelle 2, Las luces se apagan y Shazam. Utilizamos una orquesta y un coro mucho más grandes y también creamos varios temas nuevos. Cuando repetimos momentos de la primera partitura, lo volvíamos a grabar como si la música hubiera pasado por 27 años de maduración. Se requería más música y esto dejó espacio para que temas originales evolucionen por la complejidad emocional de cómo el club de perdedores lidia con demonios internos del pasado y recuerdos dolorosos. Efectos especiales. Es claro que Hit capítulo 2 cuenta con demasiado CGI, el cual en mi opinión está muy bien conseguido. Porque a pesar de que sabes que lo que estás viendo en pantalla no es real, no te da esa sensación de que esté animado o de que se vea que está realizado a través de efectos especiales. Y es por eso que cientos y cientos de personas participan en la elaboración de estos efectos. Después de investigar e investigar sobre las empresas a cargo de los efectos especiales, no encontré demasiado. Pero puede encontrar que de hecho fueron varias empresas las que estuvieron a cargo. Entre ellas están Radio FX, Lola Visual FX, quien ya hemos visto en videos anteriores por su trabajo en películas como Civil War, Method Studios y Zoho Visual FX. Participaron en la creación de efectos especiales de esta película. Un dato curioso sobre los efectos especiales de esta película es que es la primera vez en un largometraje que se utilizan efectos especiales para rejuvenecer a los jóvenes. Y es que ya han pasado dos años desde la última película y aquellos adolescentes han cambiado, no mucho, pero sí lo suficiente para no ser exactamente igual que en el 2017. Los efectos para rejuvenecerlos fueron bastante sutiles, pero hubo un trabajo especial sobre Finn, ya que de todos es el que mayor cambios había tenido a lo largo de dos años. Otro dato curioso sobre la película es que IT capítulo 2 rompe otro récord. Y es que fueron requeridos más de 2.500 galones de sangre falsa para realizar una sola escena. Taquilla Después de Avengers Endgame y Spider-Man Far For Home ya no había tantas películas esperadas. Es por eso que IT capítulo 2 flota hasta el primer lugar en taquilla. En su primer fin de semana la película logró recaudar más de 93 millones de dólares en Estados Unidos. Logrando recaudar 187 millones de dólares, pero lamentablemente no logró superar a su antecesor. El cual recaudó 127 millones de dólares tan solo en su primer día de estreno. A pesar de ser una película que emociona a muchas personas, no lo es para otras, ya que no logró convencer a los críticos. Pues esta obtuvo un 64 de 100, mientras que la primera entrega obtuvo un 87 de 100. Mi calificación para esta película son 3 estrellas. Me pareció entretenida, pero buena realmente no tanto como la primera. Pero de todos modos, vayanla a ver para desaburrirse un rato. Eso fue todo por hoy amigos, suscríbanse, dale like a la campanita y bye bye. Amigos, quizá notaron algo nuevo en el canal y es que ya nos compramos micrófono nuevo. Todo esto gracias a ustedes, sí, en serio. Gracias a que están apoyando muchísimo los videos y se están suscribiendo, pudimos comprar algo nuevo. Yo sé que tal vez no es un gran cambio, pero por algo se empieza. En serio, muchísimas gracias. También quería agradecerles porque ya somos más de 40 mil suscriptores. Yo sé que dentro de muy poco llegaremos a esa meta de 100 mil suscriptores. En serio, muchas gracias por todo.